¡Muy buenas chicos! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, hoy os traigo unas partidas del torneo de ayer Que era la primera casca en dúos de esta temporada Y bueno, conseguimos, me parece, 76 puntos Es que iba fatal lo de los puntos, es que ni siquiera salen hoy No sé, no sé muy bien qué pasó, pero... Conseguimos esos 76 puntos, quedamos sobre el top 800 de Europa o por ahí Que bueno, tuvimos mala suerte en dos o tres partidas que no conseguimos puntuar Pero el resto, la verdad, que estuvieron bastante bien Sobre todo la primera, que nos sacamos un montón de kills Y después en una de las últimas también Que me quedé solo y bueno, os he puesto esas dos partidas Más que nada, 76 puntos creo que estábamos Sí, por aquí me parece, a ver... Aquí, 827 Hicimos 40... a ver... 35 kills y 41 puntos de clasificación Jugamos 9 partidas, al final nos sobró una Es que no sabíamos ni las partidas que nos quedaban, ¿no? Porque es que no salían nada Cada partida que jugabas se reiniciaban los puntos No sabías los que llevabas, no sabías nada Ni las partidas que llevabas, ni nada Si no, igual, en una de ellas, porque caímos y no caímos muy bien Podríamos haber salido y buscar otra Claro, me quedé yo solo, me quedé yo solo en la última Que si llegamos a saberlo, me hubiera salido y hubiéramos jugado los dos, ¿no? Porque caímos en sitios diferentes, nos liamos un poco Y esa partida podríamos haberla jugado los dos Sair y entrar a otra, ¿no? Pero es que no sabíamos, pensábamos que llevábamos 10 ya una liada En serio, a ver si hoy va mejor Pero bueno, la verdad que estuvo bastante guay Para ser el primer torneo no estuvo mal A ver si la semana que viene, pues, sale un poquito mejor en dúos De todas formas, hoy es la de solitario Que, bueno, estaremos en Facebook En directo a las 7 de la tarde es el torneo Así que, bueno, si queréis pasaros, ya sabéis Tenéis el enlace en la descripción Y, bueno, os dejo con las partidas Espero que os gusten Hay una escopeta aquí Ah, eh, tengo ¿Muerto, boludo? Hay uno conmigo a mi derecha Vale, me estoy tomando otro esto, eh Un segundo Ya Voy Soy el compañero de este, eh ¿Este aquí? ¿Tiene que estar aquí? ¿Arriba, no? No, dentro de la casa Dentro de la casa Uno tiene blanco Uno ha muerto Vamos por la otra Tengo un mini Tengo más Aquí, aquí, aquí En mí Quédate, quédate ahí, quédate Sí, sí, sí ¡Mélelo, mélelo, mélelo! Uy Vamos a ver si queda gente al otro lado Ahí tenemos seis piñas, eh Ahí, ahí Cuidado, cuidado Están 68 metros, eh Le meto piñas, le meto piñas Cuidado que no se están mirando Vale, vale Uno muerto, uno muerto Se ha metido debajo Se ha metido debajo Buena Buenísimo Vamos Si, estaba aquí debajo Estaba aquí debajo Mira aquí Muerto Headshot, headshot Mientras hay presión Mientras estás yendo En cuanto no lo tengo a tiro ¿Dónde está? No lo veo Ah, está aquí Sí, está curando Meto piñas, eh Meto piñas ¿Vale? Senta ¿Vale? Previa Previa, eh ¿Vas por él? Arriba tienes a uno Que está subiendo a salvo Lo tiro Tirado Espameo por el lado Muerto, muerto El pez, muerto el pez Bueno, bueno ¿Aire, aire? No lo veo No, nada ¿Metió uno? No, nada Ni uno No No Tiene la skin de así Parecido al agua ¿Dónde está el otro? No, no lo sé Por aquí Lo he matado Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Tiene tocho Minis Escopeta ¿Qué escopeta? Una verde De pom Vale Vale, pues vamos Nos seguimos, ¿no? Eh, sí No, yo creo que ya está Eso a favor Está aquí Mirenlo, mirenlo ¿No es ese? No, es ese otro Es ese otro ¿24? Dale, yo voy por ahí Vuelve Detrás, detrás Cuidado Han disparado por detrás también Sí, sí, en el puente En el puente Le caigo encima Le caigo encima Muerto, 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 muerto Lo tengo aquí Lo tengo aquí En mí Me disparan a saco Me están disparando a saco Los de enfrente, tío Muerto, muerto, muerto Vale, buena Este lleva un huevo de peces, eh Vienen, vienen, vienen ¿Está echando un grande? ¿No puedo cubrirme? Joder C4, C4, C4 Sal, 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 sal Sí, sí, ya estoy bien Joder, me caigo, tío Me cago en la leche Se ha caído, sí, sí, sí Se ha caído Vale, está solo con ese, eh Vamos a por ese, vamos a por ese Dale, dale, dale Presión, dale Presión al de abajo Te quiero hacer ¿Te caes? Vale, vale Aguanta tu A.S ¿A quién le dispara, tío? A mí Vamos tirando ¿33? 33 más No sé dónde está este, eh Cuidado Creo que están juntos Creo que están juntos, eh Sí, sí, sí Están juntos ¿No tienes piña o algo? No, no, no Están juntos Me ha dado, me ha dado Tengo que guardarme Tengo que guardarme Ey, de uno suyo, escudo Uno suyo, escudo ¿1-31? No sé dónde está No lo veo Debajo del todo Vale, debajo del todo, sí Uno suyo, uno suyo Este no tiene vida Ey, he reventado, he reventado El de debajo, el del medio Este de aquí Muertete Vale, pues el otro está muertísimo, eh 33 blanco Me tengo que curar, me tengo que curar Me voy a curar, me voy a curar Vale, vale, vale Me voy a agresivo Me tome fit, fit, fit Muerto, 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 muerto Buena, buena ¿Te caben peces? Me canta disparar, me canta disparar Sí, sí, sí Está aquí, está aquí, está aquí En mí Guau, guau Me ha dado, me ha dado bien el otro, eh Me, me curó, me curó, eh Le he pillado al Jai, le he pillado al Jai ¿Y el otro está subiendo a la derecha? Sí, sí, pero tengo que curarme Me pilla Jai Vale Lo tengo encerrado, lo tengo encerrado Está aquí, está aquí Está aquí dentro 94 Buena, buena, buena Buenísima Vamos ya Tira vendas Por aquí detrás Por aquí detrás Pero no sé dónde, lo escucho Sí, 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 aquí ¿Dónde aquí? Por aquí, por aquí Por aquí lo he escuchado Tiene que entrar, tiene que entrar por aquí Aquí, aquí Está solo, está solo, está solo Si lo estoy preparando Subele, subele ¿Sesenta y seis? Vale, sigo fumando un poco Estoy recargando Guau, 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 guau Tambor Lo he reventado, lo he reventado Le he quitado todo el escudo Me curo, me curo Cuidado Aquí va tambor Vale, buena, buena Aquí hay gente Cuidado, que estoy muy atrás Cuidado Cuidado, cuidado No pelees, no pelees No, no Aguanta, aguanta, aguanta Voy Mucha peña, tío Mucha peña aquí 33 blanco 33 blanco Debajo, sí, sí, sí Debajo Aquí otro Muerto Está aquí arriba, está aquí arriba Arriba mía No, no, no Controla, no, no No, me ha letido No, me ha letido No, me voy a poner lanzadera Que no es igual Uff 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 Un tiro Un tiro Si es que te lo dije, tío No pelees No pelees Que estoy... Cuando edites eso, o sea Ya estaba en frente del... Tiene una atrás Pele, te Ahí está Un dúo No es que debería de haber ampliado un poco, tío Nada de venir, sí Tiene sana, tiene sana Vale Prácticamente, vale ¿Dónde está? Viene, viene, viene ¿Sí? No es que no es algo Están tratado Están bien, están bien dunno Están parameters, están ¿ something? 2 sub Sí, sí, sí. No necesito llevarme alguna kill y chetarme de vida. ¿Necesitas más? Tienes 600, ¿no? Ya, ya lo sé. Tienes 600, ¿no? Es que no se puede matar, ¿no? No, no se puede matar. No, no se puede matar. No, ya está. No, ya está. No, no se puede matar. 3 4 2 3 3 4 5 6 7 7 Cuérete, cuérete, cuérete. Me pedí todo el mais, tío, de ese. Muy bien, chapa atrás, chapa atrás ahora. La zona tiene ese roti, ese roti. Calma, calma, calma. Se ha parado, no estoy yo, se ha parado, no estoy yo. Tienes 500 de metal. Tío, parad, en serio, parad. Joder. Que no para. No me va a dar tiempo a tomarme todo esto, eh. No, 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 estoy roto, roto. Tienes 360 más. Ya, no, no. ¿Iquierda? Estoy de izquierda. No, me muero. Dos cinco, no. Está bien, está bien. No iba a aguantar mucho más. He intentado matar a alguien. A la zona no iba a llegar. Vale. Siete zonas yo para ti, ya. Sí. Tengo construcciones aquí. No, 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 no. Por aquí, por aquí. Podría haber pillado el high, tío. No, no, no. No, 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 no. Está super high. Uff, 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 uff. Agarra kill, agarra kill. Agarra kill. 108. 300 más. Vamos matando al top 5. Bien. No te enfoque, no te enfoque. Atrás, atrás, tío. 160 más. ¿Otro tocho? Te puedes tomarlo. ¿Mate el tocho? Sí puede. Este tiene el top 5 ya. No. Opa, ok. Te doy top 5 ya. Se pared, se pared Cinco Tienes por un cubo Buena Tienes 200 más No Tienes 150 Vale, vale, tengo que curarme, tengo que curar Tienes 50, 20, 0 más, 0 más, 0 más Vale, vale, vale Qué caro bazooka, eh Yo creo que es 2 vs 1 Buena Es 1 vs 1, tienes RP, acuérdate Tienes que subir Joder, joder, joder No, 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 no Sube, sube Buah Rope, rope Basta temas, basta temas Vale, vale, vale Full match, full match casi Eh, para allá Full match, full match Ya, ya, ya Vale, vale, tranqui, tranqui No me puedo dar más nervioso Vale, vale 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 Tienes RP, acuérdate vamos 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 chaval sí señor cuando le he pillado al jai sino de debajo era una locura